Y bueno, vamos a empezar con Ana Bárbara. Resulta que Ana Bárbara, pues está en una controversia con José Manuel Figueroa. Ellos tuvieron una relación hace muchos años. Una relación que además, los que tenemos buena memoria, sabemos que no terminaron bien. Es decir, fue una relación de lo que hoy le llaman tóxica, ¿no? Hubo maltrato al parecer y tantas cosas que se han dicho de toda la vida del carácter y la forma en la que José Manuel Figueroa ha llevado sus relaciones amorosas. Y ahora resulta que José Manuel fue al programa de Monce y Joe, Monce Herrado Oliver y Yolanda Andrade. Y en este programa empezó a platicar que en algún momento una de sus parejas que dijo algo así como Disque Compositora, se había adueñado de unas canciones de él. Justamente de la canción de la que más se habla es de la de Fruta Prohibida, que es una canción que cantaron los hermanos de Ana Bárbara primero y después Ana Bárbara la ha cantado. Estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías. Esa canción. Entonces esa rola es la que José Manuel está reclamando, entre comillas, como de su autoría. Dice que le habló un día y le dijo, oye, ¿qué crees? Ya registré las canciones a mi nombre. Eso es lo que dice José Manuel Figueroa. Ana Bárbara ya contestó. Ana Bárbara ya contestó sobre esta controversia, porque además yo siento que es una acusación súper grave. O sea, la verdad es una acusación súper grave. Primero lo está tachando de misógino. Es lo primero que está haciendo Ana Bárbara. Lo tacha de misógino en ese sentido. Mira, mientras encuentro aquí, ¿tú qué opinas? ¿Pero misógino porque le robó una canción? Pues entonces no sería mi... No, porque la acusa. Ah, porque es mujer. Yo creo que si fuera hombre la acusaría igual, ¿no? Supongo. No creo que tenga nada que ver la gimnasia con la magnesia. En este caso el que se haya apropiado, o no, quién sabe, de una canción con que sea misógino. ¿No? Pues... Pues mira, déjame ahorita... Es que no encuentro exactamente aquí lo de Ana Bárbara. Es que no está bien explicado el contexto. O sea, lo está acusando de misógino. ¿Por qué él la acusa de que le robó una canción? Sí, nada tiene que ver una cosa con la otra. ¿Cómo que no? No tendrías que responder simplemente si sí fue... Misógino es que... Si sí pasó lo que él está diciendo, ¿no? Exacto. O sea, es que ese es el problema de estos tiempos. Todo lo están llevando a la... Me agredió por ser mujer. Ajá. No, no, no. O sea, la gente se pelea muchas de las veces nada más porque hay una situación en la que no estás de acuerdo. No tiene nada que ver con el género. No tiene nada que ver con que seas hombre. Pues es como cuando la chilindrina se apropió del personaje de la chilindrina. Chespirito no dijo nada. No le dijo esta, lo odia a los hombres o algo así, ¿no? Exactamente. Ese es el asunto. O sea, sí siento que se está llevando a otro nivel. Ana Bárbara dijo, espero que lo que esté diciendo... Ay, es que se me mueve aquí el celular. Dice, mis canciones están registradas todas perfectamente. Perfectamente. Espero que no sea un acto de misoginia. Esto es que acostumbran luego para hacer menos a las mujeres. Lamentable y terrible si es verdad lo que está diciendo. Así que si realmente sigue diciendo eso. Si así fuera que dijo eso con esas palabras que esa canción es machista el comentario. Pues no, yo no le di nada de machista. Tiene que ver con la ley, ¿no? Con los derechos de autor y todo. Ajá. Los registros. Sí, o sea, la anécdota. Yo vi el video donde José Manuel dice que él grababa en los cassettes, porque estamos hablando de hace muchos años. No, como veinte. Noventas todavía, ¿no? Como veinte. Ajá. Sí. Entonces, él grababa en sus cassettes, como todos los compositores en aquel entonces, pues usaban grabadoras, ¿no? Ahora usan las notas de voz, ahora usan las propias redes sociales, sus propias redes sociales, y ahí guardan sus mails y todo, ¿no? Pero en aquel momento lo grabó en unos cassettes. Entonces, lo que él explica es que después él buscaba esos cassettes, fue y le preguntó y le dijo, no, 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 aquí no dejaste nada. Ahí hay unos choninos, pero los cassettes no. Pero los choninos lo agregué yo. Entonces, cuando después se la encuentra, ella le dice, registré las canciones. Ah, por cierto, registré las canciones. Ajá. Esa es la anécdota. Siento, perdón, y miren que soy muy fan de Ana, siento que no tiene nada que ver con machismo ni misoginia. Como tú lo acabas de decir, son dos autores. O sea, puede ser Ana Bárbara o Juan de las Pitallas, pero José Manuel está hablando de autor a autor, de compositor a compositor. No está hablando de hombre a mujer, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Me robó las canciones porque es mujer, no dijo eso, ¿no? Exactamente. No tiene nada que ver. Él está diciendo, ni siento que sea, o sea, lo está diciendo muchos años después. Evidentemente, ahí le queda claro que no puede reclamar, ¿no? Porque han pasado muchos años, ¿no? De cuando la canción se hizo famosa. Hubo un momento en el que la canción fue muy famosa en radio, este, y él está diciendo esto. Ahora, los dos son compositores, sí. O sea, José Manuel compone bien, también compone muy bien. O sea, sí cabe la posibilidad de que la canción fuera de él. Se me hace muy fuerte que alguien lo haga, pero también ha llegado a pasar, ¿no? O sea, entonces yo sí creo que aquí no tiene nada que ver la cuestión de la pelea de género. Va por otro lado, ¿no? ¿Cómo? Ajá, pero ¿y luego qué hago? ¿La cierro o qué? Como quieras. Ok. Ajá. Bueno, a ver, si quieren la cierro yo. Bueno. 707 votos va ganando. Es que, ok, ya tiene... Ah, no, ya se acomodó, ya está. Ok. ¿Crees que a Navarra le robó la canción a José Manuel Figueroa? El 77% dice que no. Y el restante, o sea, el 23, dice que sí. Mira, la mayoría cree que no. La mayoría cree que... Pues porque José Manuel, al final de cuentas, tiene muy mala fama, ¿no? O sea, como que no es tan... No es una persona que la gente quiera tanto, hay que decirlo. Entonces... No, y aparte de la estrella la que está vigente y todo, pues es... Ana. Ana, por supuesto. Pero sí creo que no tiene nada que ver con lo del género. O sea, siento que tendrán que irse por otro lado. Este... Y a lo mejor Ana va a salir con la cuestión que ya sabemos que la maltrataba, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, creo que una cosa es la vida personal. Que varias lo han dicho, ¿no? Ajá, lo profesional tiene que ver con otras cosas, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está. Está la encuesta. Voten. Por acá veo un super chat. No sé si...